Esta semana comenzamos con mucha potencia, ni más ni menos que la que ofrecen tarjetas como la nueva NVIDIA GTX 1080. Para que nos hagamos una idea, esta tarjeta es más rápida que una Titan X y más potente que 2.980 funcionando en paralelo. Según NVIDIA, la tarjeta costará unos 600 dólares y ofrecerá cantidades irresponsables de rendimiento. Para los algo más responsables, se lanzará una versión un poco más light, la GTX 1070 un poco después. Estaba previsto que el juego de 505 games Ikuno Simulazione llegase a primeros de junio a nuestras consolas, pero al final habrá que esperar hasta el 26 de agosto para probarlo en Xbox One y PlayStation 4. El motivo, por supuesto, es el de alcanzar los 60 fotogramas por segundo en dichas plataformas. Atlus ha confirmado en una retransmisión especial dedicada al rol en las consolas de Sony la fecha de lanzamiento del esperado Persona 5. En un nuevo tráiler hemos podido ver nuevos detalles sobre dicho juego, como que la acción transcurrirá en Tokio, y lo más importante, que al menos en Japón el juego saldrá a la venta el próximo 15 de septiembre. Claro, esta de Occidente todavía no sabemos nada. Cuando ya se había confirmado que en Respawn trabajaban en una secuela de Titanfall, nos llega otra noticia sobre el estudio, esta vez menos esperada. También se encuentran trabajando en un juego de Star Wars. Lo poco que se sabe al respecto es que será en tercera persona. Habrá que esperar para conocer un poco más este interesante proyecto. Después del adelanto de Dishonored 2 en el pasado E3, no hemos podido saber demasiado sobre tan esperado lanzamiento. Ahora sabemos que será el plato fuerte de la nueva presentación de Bethesda en la próxima feria californiana y que saldrá el 11 de noviembre a la venta. ¿Acaso necesitamos más? ¿Eres amante de la serie Warhammer 40.000 Dawn of War? Pues se acaba de anunciar que la serie contará en breve con un nuevo capítulo, Dawn of War 3, que nos trasladará de nuevo a las batallas de los marines espaciales Eldars y Orcos en el convulso cuadragésimo primer milenio. Por fin sabemos cuándo podremos probar definitivamente el último trabajo de Keiji Nafune Mighty Number Nine. Las versiones de PlayStation 4, Xbox One, Wii U y PC estarán con nosotros el 24 de junio. Los que quieran probar el juego en las portátiles Nintendo 3DS y PlayStation Vita, lamentablemente tendrán que esperar todavía un poco más. Sí, ya es oficial. El nuevo Call of Duty realizado por Infinity War estará ambientado en una guerra futurista con toques espaciales. Y sobre todo, lo que más ha gustado a los fans, el juego incluirá una versión remasterizada del laureado Modern Warfare. La respuesta de EA y de DICE al anuncio de Call of Duty ha sido contundente. La saga Battlefield se separa completamente de la guerra futurista, ambientándose en su lugar en la Primera Guerra Mundial. El potente tráiler de presentación de este juego, al que han bautizado como Battlefield 1, ha conseguido generar unas cuotas de hype pocas veces vistas en la serie. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos, más noticias y más análisis en Vandal Televisión. ¡Hasta entonces! 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 Vandal Televisión. ¡Hasta entonces!